¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Pues cero novedad, bueno, para nosotros, para nosotros. ¿Por qué? Porque continuamos con recuperación, así. Mañanas y noches frescas, pero con una tarde cálida. Y lo primero que preguntan, ¿qué onda con esta neblina? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? Estaba muy densa, muy densa la neblina. Bueno, pues en la sección le voy a platicar el por qué de este fenómeno. Y también les comparto que allá en el noroeste del país tienen un trío, pero si tocándoles, a gusto. Es una vaguada polar, un vórtice de núcleo, la séptima tormenta invernal y nuevo frente frío. ¿Todo esto qué va a generar? Se lo platico en la sección. Oye, ¿frente frío en puerta todavía no? Allá en el noroeste sí. Allá sí. Que llegue o no llegue, al ratito le digo. Ya está, Marce, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente. Y quien también está listo, como todas las mañanas, con un avance en materia de espectáculos. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Pase usted. Y ahora sí la incógnita. ¿Qué onda? ¿Qué rollo con esta neblina? Que ya van varias veces que pasa, que sucede matinal y dicen, ah, es que va a estar mucho calor. Sí, ese es el conocimiento que tenemos la mayoría. Siempre un día que amanece así, va a estar bochornosillo. Pero, ¿por qué pasa? ¿Por qué? Ah, bueno, fácil. En esta época del año, donde tenemos un pie en la primavera y un pie en el invierno todavía. ¿Qué pasa esto? La brisa marina, o sea, la brisa que viene del mar, fresca, ingresa a la tierra. Ingresa, pues sí, ingresa a la tierra. Pero el día de ayer, por ejemplo, tuvimos un día bochornoso. La tierra también tiene su propio aire caliente. La erosión de la tierra con la brisa fresca del mar se combinan, se condensan, bueno, se combinan en el aire y es lo que genera estos bancos tan densos de niebla. Porque, repito, ya tenemos una pata en la primavera y una pata en el invierno, andamos así en medio. Entonces, la brisa fresca, el aire caliente, la neblina y este fenómeno sucede más claramente entre los meses de febrero, bueno, enero todavía, a abril. Es cuando más sucede y más, pues, en las costas, vaya, en las costas. Entonces, ya le apuntó bien, que no le digo, oye, ¿qué onda con esta neblina? No sé qué, para que tire el rollo ahí en la oficina. Me salió en verso sin esfuerzo. Ahí está, dijo la muchacha ahí de la tele, que era por, que tenemos una pata y una pata. Ahí está. Vámonos, termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana. Sultana del Norte, de los 16 a 32 grados. Les decía, mañanas y noches frescas. San Luis Potosí, de los 8 a 28. Máxima de 24 en Durango, algunas lluvias en Hermosillo. Y amanecen a 12 y se van hasta los 17. En Ciudad Juárez, de los 9 a los 18. Y acá, Diosito me los agarre confesados. Traen un relajo en el norte de la península de Baja California, ligeramente ahí sonora. Porque, en el siguiente mapa les voy a mostrar, pero mientras amanecen fresco, acá, 8 grados, sensación térmica menor. Máxima de 17 en Tijuana. En La Paz, de los 13 a 23. Mesa central del suelo nacional. Otro gallo les canta, señor solazo. Proteja su piel, porque el índice UV estará elevado. Ciudad de México, de los 9 a 24. Máxima de 23 para Puebla. De 21 para Zacatecas. De los 9 a 27 en Querétaro. Perra Tapatía, de los 12 a 27. Y máxima de 26 en Cuernavaca, suroeste y península de Yucatán. Morelia, 10 a 25. Máxima de 24 en Jalapa. De 27 en Oaxaca. De 31 en Villahermosa. Hay en Tusla Gutiérrez, Chiapas. De los 16 a 33. Igual, máxima de 33 en la Blanca Mérida. Y Cancún, de los 24 a los 30 grados centígrados. Ahora sí, tarán, ¿qué pasó? Vean nada más este trío que tenemos por acá. Séptima Tormenta Invernal. Baguada Polar. Frente Frío número 34. Todo el show junto. Dentro de lo malo, lo bueno es que este Frente Frío está débil, pero en conjunto con todo lo demás pudiera generar heladas en las zonas altas de la franja fronteriza en la península de Baja California y de Sonora. Mucha atención con esto porque el pronóstico indica que va a estar fresco el día de hoy, el día de mañana y pasado. Porque esto no se disipa tan fácil, ¿eh? No, no, no. Tenemos una línea de Baguada que cruza desde la franja fronteriza con Texas pasando, pues, en Coahuila. Ya casi llega por acá al centro del país, desarrollando nubosidad e incrementando, sí, la humedad, pero no al punto de precipitar. Ya veo que todo el país va a estar tiempo seco y estable. Nada que preocuparnos, al igual que en el suroeste del país, tiempo seco y estable. Esto se lo debemos a esta muchachona que tenemos por acá, esta circulación de alta presión que aunque la veamos, que no está directamente sobre nuestro territorio, irradia a gran parte del país. Tiempo seco, estable, favorable, Agustín Lara. Vámonos con las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo. En este martes, martes de neblina, martes bochornosillo. Amanecimos a 18, ya vamos en los 20, la máxima será 26, pero la sensación va a ser de hasta 29. También tenemos la visibilidad 16 kilómetros, humedad 100%, nubosidad 81%, viento componente este sureste, a una velocidad de 6 kilómetros por hora. ¿Y pues se veamos, Férica? Perfecta, en los 1,013 milibares. ¿Le gustó mi palazo de el día de hoy? Yo lo amé. Lo encuentras en las novedades. Y ahorita ya puedes cambiar tus vales. No, no, ya puedes cambiar, no. Error. Ya puedes hacer tus compras para que te den tus vales. Próximamente, allá por abril, ya se van a poder cambiar. Pero mientras te platico, por cada 500 pesos de compra, te regresan 200 en vales que puedes canjear por mercancía posteriormente y va a estar muy bueno. Entonces, imagínate, tú compras 1,000 pesos, te regresan 400. Oye, espectacular. Este lo encuentras en Demasayas. Este es el chico, padrísimo, me encanta. Tienen todo lo nuevo de temporada. Llegó muchísimo verde, lila, naranja. No, precioso. Visítalos en el Tamaciti Center, centro histórico, en las novedades norte, en carretera Tampico-Mante, justo enfrente de la Cruz Roja. Las novedades sabe lo que quiero. No se vayan ni se duermen. Mucho mundo le cambia. Quiero ni más. Aquí, en NMás. Según segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro. ¿Qué estaremos alcanzando hoy en nuestro estado? Primero, Franca Fronteriza. Amanecen a 16 en Nuevo Laredo, máximo de 31, de los 19 a 32 en Reynosa y de los 21 a 27 allá en Matamoros, Ciudad Victoria. 16 hasta los 32, zona sur, Tampico-Modoro, El Tamir y Mante, de los 16 a 19 en la mínima y máximo de 26 a 32. Muy cambiante allá en la zona cañera de Mante. Gracias por vernos. Vamos a ver próximos tres días. Igual, pura recuperación. Mínima de 20, máxima de 30 para mañana miércoles, jueves de los 20 a 29 y viernes de los 21 a 30. Les digo, ahora parece que después de varios fines de semana al hilo que tocara Frente Frío, todo indica que este fin va a ser la excepción. Ojalá que sí. No se vayan ni se duro. Mucha mano le cambia. Y que no hay más, aquí, en NMás.